Vale chavalito, voy a ir con el T20 Yo también, no me la jodizo Además, tipo T20 Funciona bien Lo pone ahí, eh Si que era un Sony Ericsson, no el T20 El T20 Ah no, será el T10 ¿Tienes que se acaba de inventar un modelo? No, no, el T10 era un Sony Ericsson Y el T20 creo que también Vale, vale, vamos ¿Dónde está Brass? Ah vale, está a mi izquierda A ver, 3, 2, 1 Vámonos Cuidado, cuidado Eh, que no me ha cogido Ya me habéis girado Ya me empieza a comer Dios A mí no me ha cogido Uy, casi que encima tú ¿Por qué has iniciado, Diego? Porque no me había cogido el punto He pasado por encima y no me había cogido el punto Enhorabuena Vaya tela, vaya tela Que parguelita No os preocupéis, os voy a coger ahora Ya, ya Mira, mira, ya os estoy recortando Buah, ya os veo Si es que, madre Que parguelas sois Que puto pro Que puto pro Es que Es un proazo Estoy hablando con un pro aquí, ¿sabes? Eh, eh, eh Ha sido involuntario Ha sido involuntario Venga, venga, tira, tira ¿Ves? Ya tengo aquí a Marta y acá Es difícil Es difícil esta carrera El rebufo, el rebufo, eh Oh, oh, atención, 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 atención Oh my god Que puto jefe Mira Si me lo digo, pasará así Como lo estaba haciendo, vamos Bueno, este coche Ah, que hay que aparecer abajo Tocará aparecer a tomar posada ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Mar, qué dices? ¿Qué? ¡Qué bugueada! ¿Tú has visto mi coche, Marta? No Yo a ti tampoco Yo te he visto que he empezado a saltar mi coche Y de repente te he visto tu personaje como si fueran un coche Vaya tila, chaval Me cagaban dos bugs lo que me pasa en esta carrera Vamos a tirar el plato ¿Quién va segundo? No lo sé Y que lo tenía ya ahí Me cago ¡Oh, my God! Pues Marta Marta Espera, tira tú callejas que si no, si te cojo el rebufo vamos peor Marta Sois unos cabrones No, sois no, así ojalá Pero tío, pero ¿qué es esto? Arruinándome la carrera siempre, ¿eh? ¡Qué manía conmigo! Yo no sabía que iba segundo Yo he dicho, quien vaya segundo muere Además Es que es muy fácil de hacer, tío Lo que pasa es que aquí la, pues, hay que controlar La volteleta esta de aquí del salto Marta Ahora, venga, y me paso por encima Ahora me habrá dejado minas Ahora me habrá dejado Ya no soy tan barro, mujer Venga, vamos a ver No, complicado no es, pero es que sales Sales abajo Pero, joder, macho Marta, ¿no? Si soy yo, Calleja Es que me ha chocado y me ha hecho todo el tronco ¿Yo qué? De verdad Siempre soy yo, ¿eh? Siempre soy yo Ay, qué pasó Vamos, coño Me caigo Mierda ¿Quién va segundo? Ya está Marta Y detrás yo Pero lo habéis pasado, ¿no? Te va a librar Te va a librar Porque... Porque es Calleja Si no soy yo No Porque no me ha dado tiempo Y no quiero que me adelante Vamos Es la primera vez que te lo hacen, ¿no? Si Pues podía haber... Si Deberse matado Me estoy volviendo un muy cabrón, ¿eh? Uy, chaval Eh, ¿por qué te bajas? Venga, me lo he pasado Vámonos Venga Es la primera vez que te lo pasa, Diego Correcto Enhorabuena Enhorabuena, dice Y tú también te acabas de pasar Es difícil Que es fácil de hacer Es que coño Es que la primera vez que me lo coge Si no, no hay que tocar nada ¿Qué coño? Hay que tocar cuando salta Porque es cuestión no te debo la golpeleta Sí, eso sí Sí, pero en el... Madre mía El Wallray Looping este En el Wallloop Es el Wallloop Bueno, tengo la meta A escasos metros En Wallloop, turulú Enhorabuena, ¿eh? No llego, no llego Marta No llego No llega, no llega Pero ya te lo has pasado, ¿no? No, no No me lo he pasado No llego al Looping Vale, ahora Venga, vamos a por la segunda Vamos Uy, 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 uy ¡Ah, rebufo! Me ha jodido el rebufo tuyo Vamos Vamos Sí, señor Vale Vale Venga Vámonos a la primera El rebufo del Braster Me cago en todo A la primera Vámonos Vale, a ver Conca... ¡No! Pero sigo tercero, Marta ¿Tú cuántas veces te has pasado? Me cago Por dos Yo igual ahora Pero me pone que voy tercero Porque me ha adelantado a mí No, ya Pero coño Que si Marta se la ha pasado dos veces Y yo también Debería de... Podría estar seguro ¿De qué? Exactamente ¿De qué? 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 No, me cago Tu leche Venga ¿El Braster es un certúpilo? ¡No! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eja! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Pues hala Muerto Terrible sufrimiento ¡No! ¡No! Me he salido al final Pero ¿Cómo? ¡Uf! Fíjate Si tengo que dar en el aire Marta ¡Flipo! Hasta la primera Vamos a ver si la tercera Me la paso a la primera También Claro, si me dará Y me jodera Cuando vaya a coger el punto Como antes Espera, espera Voy detrás de Marta Justo Es manía persecutoria Marta, si fallas estoy yo Así que No falles Por tu bien No, más que nada Porque voy muy bien Más que nada te lo digo Por eso, eh Más que nada te lo digo Porque la tercera La vuelvo a pasar a la primera Sí, sí Pásatelo Pásatelo, ven Y tengo la meta aquí ya Pero está el Braster Cabrón aquí ¿Que tienes la meta ya? Ahí va Venga, tío Que no tengo la meta aquí Que voy por la segunda vuelta todavía Espérate Una polla, chaval Casi se la lío Una polla, chaval Casi se la lío, chaval Además, de verdad Que remontada, eh En un momento, he hecho Claro, el Braster me explota a mí Y a ti, ¿no? Pues normal Pero que te he explotado yo a ti Me ha remontado cuando estaba en racha A él también lo he explotado O he explotado a todos Para que no haya diferencias Ni haya que jiquear Ni nada Ya, ya, ya Que os he remontado Os he remontado Enhorabuena Pues se mataba a todos ¿Te pasa? Uy, Gallegas Casi que pasa, eh El Braster Si no te hubiera dicho nada Que no sé por favor No, si, te había visto Ya, ya Pero tú que sabías Si iba yo por la segunda vuelta O por cuál Porque te he contado, cabrón Si la La segunda vez La segunda vez que te lo has hecho Te he matado La segunda vuelta Te he matado Sí, sí, sí Pero que tú no sabías Que iba por la segunda vuelta Claro que lo sabía Porque lo he dicho Claro Pues ya está Por eso digo Que si no hubiera Lo habías dicho antes Capajala Capajala Claro, tronco Ay, las cabecillas ¿Cómo están? ¿Cómo está la cabeza, Manolo? ¿Cómo está la cabeza, Manolo?